Más textos disponibles en Simba. El alcohol. Un hombre honrado puede mantenerse tal entre pillos, y a un cuerdo le es posible desempeñar entre locos un papel bastante agraciado. Pero el hombre que se halla ineludiblemente entre borrachos deberá inmediatamente sumergir su cabeza en el alcohol, por poco que su propio interés le inspire respeto. Esta máxima es vulgar, dijo el hombre que hablaba con nosotros, pero profunda. Su transgresión ha costado algunos tronos y no pocas cabezas. Otros han perdido su novia, y es una aventura de estas la que traído al recuerdo aquella sentencia. Ustedes verán cómo. Hace algunos años, la casualidad, o sea serie de circunstancias anodinas que reúnen alrededor de una mesa de bar a cinco o seis individuos que esa mañana no se conocían, quiso que yo me hallara en esa situación en un 9 o'clock room del Boston, con cuatro compañeros a la mesa, y tres japoneses en frente, hundidos en los divanes, que nos observaban en silencio con sus ojillos entornados. Los divanes del Boston, ustedes lo saben, se prestan a estas irónicas meditaciones. El ron subía, y con el nuestro calor. De mis cuatro compañeros solo recordaba bien, con una vision anterior a la entrada en el Boston, a dos viejos amigos. Los otros dos debían haberme sido presentados probablemente en el día. Pero a todos los tuteaba por igual. Digo mal, con uno de nosotros no estaba contento porque no bebía. Era un hombre mayor que nosotros, tranquilo y serio, pero de sonrisa sumamente agradable cuando nos dirigíamos a él. Fuera de esto, nada. Se absteña decididamente de beber, con una breve sonrisa que pedia lo dejaramos en paz, y nada más. Pero como no parece haber en ello ni rastro de hipocresia, y aún intervenia de buen grado en nuestros comentarios en voz alta, corteses y profundamente provocativos, respecto de los tres orientales que creían dominar la situación desde el fondo de sus divanes, no insistimos. El ron había alcanzado ya una altura infranqueable, y decidimos salir en auto a tomar un poco de aire. Esto es una perifrasis. Pero cuando el señor Abstemio se convenció de que no dejaríamos de efectuar esa toma de aire, y menos de abandonarlo a él a sus propios dioses, llamó al mozo y tranquilamente apuro, una tras otra, cinco copas de ron. Hecho lo cual se acodó a la mesa y nos dijo, cuando ustedes quieran. Magnifico. En el auto, que iba rompiendo el viento como una sirena, porque cantábamos todos, accedió a explicarnos aquel subito cambio de frente. Hubiera accedido a cualquier cosa, porque cinco copas masivas de ron abren tiernamente al alma o no importa qué. Es muy sencillo, nos dijo. Mientras ustedes se mantuvieron dentro de cierto límite, yo me abstuve. Pero cuando vi que ustedes lo saltaban a pie junto, me libre muy bien de quedarme atrás, y salte a mi vez. Soy soltero, tengo 42 años, y el hígado perdido. Tuve una novia, que perdí por no hacer lo que acabo de efectuar en el bar. Bien hecho. Era joven entonces, y creía en las virtudes extremas. Por esto no me había embriagado nunca. Después me he dado cuenta de que no es posible llegar a una real estimación de sí mismo, sin conocer la longitud de las propias debilidades. Pues bien, yo vivía entonces en Fernando Pú. Yo soy español, y aquel es un país del infierno. Las mujeres europeas no resisten un año. He conocido a la un pastor protestante que enviudaba todos los años y se iba a Inglaterra a casarse de nuevo, de donde volvía con una nueva mujer que se moría en breve tiempo. El gobernador intervino por fin, extralegalmente, y puso coto a la fiebre de aquel enterrador de mujeres. Los hombres se salvan, con el hígado destruido para siempre. Esto, los que llevan la peor parte. Los más afortunados mueren de una vez en seguida. Y esto pasa porque las bocas del Niger, en frente, digamos, están hechas de sieno podrido y de fiebres paludicas, al punto de que no hay memoria de que mortal alguno haya cruzado las bocas del Niger sin guardar, para el resto de sus días, un pequeño foco de podredumbre en su hígado hipertrofiado. Tal es el país donde yo atendía una factoria española, de las muy contadas de esta nacionalidad que había entonces por ALA. Todas eran alemanas, algunas inglesas y una francesa. El tráfico, muy escaso y absolutamente comercial, llevaba sin embargo a veces hasta ALA a algún buque de guerra costero, y así en una ocasión tuve el disgusto y la obligación de atender a la oficialidad de algunos cañoneros de distinto pabellón, fortuitamente de escala en el país. Atendilos, pues, lo mejor que pude. La despensa de los cañoneros, tras una muy larga travesía, estaba agotada. La nuestra de Santa Isabel no era en aquel momento menos mezquina. Organice no obstante un pasable almuerzo, a base de latas, tarros y frascos de toda especie de conserva. Yo contaba, sobre todo, ahora lo recuerdo, como triunfo final, con una botella, una minúscula media botella de chartreuse, reservada en mi despensa. Al tomar el café, dos o tres negras trajeron a la mesa solemnemente la preciosa botella. Pero quedaban apenas dos dedos, porque las negras, de nariz y oído muy duros, creyendo que aquello era petroleo, un buen petroleo, habían vertido el resto en la lámpara. —¡Buen petroleo! —ratificó uno de nosotros, lamiendose los labios. No era malo, pero apenas alcanzamos a gustarlo. La segunda parte, prosiguió, de los festejos que podía ofrecer a mis oficiales, consistió en una ascension a la montaña inmediata, cosa trivial en el país pero sabrosa para gentes enmohecidas largo tiempo en el mar. La ascension es dura, aun con la ventaja del bosque que cobija en gran parte el cerro. Subíamos, asimismo, airosamente, tras el rastro de los indígena que cargaban la impedimenta del picnic. Impedimenta de su vida, nada más, pues casi toda ella consistía en botellas que debían quedar vacía sala. Los marinos, sabido es, se rezarsen en tierra de la forzosa abstención de a bordo. Ah sí, pues, mis oficiales trepaban bien que mal, tropezando y sujetándose de las raíces que atravesaban el sendero, bañados en sudor, pero contentos. La cortesía del caso me llevaba del uno al otro, para oír siempre las semiconfidencias malevolas de los oficiales franceses respecto de los alemanes, y las de estos que me contaban chismes de los franceses. Y los ingleses de ambos. Siempre el mismo tema. Llegamos, por fin, cuando la sed y el hambre nos devoraban. Bebimos, bebieron, mejor dicho, de una manera insondable. A la vuelta, bajaban de la montaña, del brazo, alemanes, ingleses y franceses, todos mezclados. A la mitad del camino cantaban, enarbolando la chaquetilla blanca como una insignia, y cada uno se empeñaba en cantar canciones del país de su compañero de brazo. El efecto era extraordinario. Yo creía entonces que en un grupo de amigos desprovistos de razón, uno por lo menos debe permanecer cuerdo. Pague caro esta creencia. En efecto, como yo había bebido apenas por lo antepuesto, era fuertemente solicitado por mis oficiales que venían por turno a ofrecerme con voz pastosa la seguridad de una eterna amistad. Yo les aseguraba iguales sentimientos de mi parte, con lo que se retiraban consolados. Uno de ellos, un alférez de navío inglés, que hasta entonces se había mantenido casi en forma, aunque un poco rígido, vino de pronto a gimotear en mi cuello tales ondas y contenidas lágrimas de amistad no comprendida por mí, que Hugh, a mi vez, de tenerlo por largo rato abrazado para que cesara de llorar. Se alejó por fin, tragándose las lágrimas, para volver al rato. Pero ya seguro de mi amistad, porque yo no era de la pasta de esos oficialillos franceses y alemanes e ingleses. Tutti Cuanti. Estábamos ligados por una fraternidad hasta la muerte. Y en prueba de ella, al costear un precipicio, arrojó al vacío su chaquetilla y su gorra, exclamando que no las precisaba para nada porque poseía mi amistad. Como yo era en cierto modo responsable del decoro de mi gente, logre hacerle aceptar mi blusa y mi sombrero, y continuamos bajando, siempre al son de la algarabia internacional. El tiempo, dudoso hasta ese instante, se resolvió en brusca manga que no se empapo hasta los huesos. Paso pronto, pero dejo el sendero hecho un torrente. Inútil que les cuente al detalle mi tarea con 14 locos que pretendían a cada instante regresar arriba a acampar a la por el resto de sus días. Al caer la tarde mi oficial inglés cayó en un zanjón disimulado por zarzas espinosas y lleno de agua. No pude sacarlo sino a expensas de su pantalón que quedó en el fondo retenido por las espinas. Seguimos adelante, hasta que mi amigo se echó al suelo y dijo que no podía dar un paso más porque no tenía pantalón. Juraba con el puño en el barro que se quedaría allí para siempre. Tuve que darle mi pantalón, y sus compañeros agradecidos me incorporaron del brazo a su grupo, porque yo, aunque español, era un hombre repleto de méritos. Ahora bien, el pastor inglés, enterrador de mujeres de que les hable al principio, había llevado con su primera esposa a su cuñada. Tuve ocasión de tratar a esta. No creo que bajo el sol haya latido jamás un corazón más lleno de ternura que el suyo. Nuestra simpatía fue tan viva que tres meses después estábamos comprometidos. Esto pasaba pocos días antes de la aventura. En Santa Isabel no había entonces más que una calle que mereciera el nombre de tal, y arrancaba lógicamente del puerto. Por ella habíamos ascendido doce horas antes, y por ella me vi forzado a bajar con mis oficiales, ya de noche oscura, a grito herido y entre un infernal ladrido de perros. Conforme íbamos pasando, las persianas se aderezaban, y nos veían. Supondrán cuánto había hecho yo para disuadir a mi gente de esa entrada triunfal. Nada conseguí. Descendíamos la calle del brazo, roncos, desprendidos y embarrados. Pero yo, además de esto, pasaba en calzoncillos y con las mangas de la camisa abiertas en dos. Este es el espectáculo que dimos a todo Santa Isabel que nos atisbaba detrás de las persianas. El escándalo fue vivo y, sobre todo, en mi novia, pues casi únicamente a mí se me creyó realmente borracho. El alcohol, para una miss, no es cosa de mayor monta. Pero 500 años de Biblia velan la naturalidad de muchas almas, y aun de la de aquella mujercita, que era un angel. La enorme ligereza de mi ropa, lucida frente a su casa, no tenía redención. Rompió conmigo, sin una explicación. Poco después abandone Fernando Pú, como pensaba hacerlo, y supe más tarde que la criatura, reintegrada a su país antes de ser devorada por la anemia, se había casado con su cuñado, al enviudar este. De modo que regreso a Santa Isabel, donde murió, naturalmente, antes de un año. Nada más, concluyo nuestro hombre, puedo decirles. Si en vez de convertirme en guardian de locos en aquella ocasión, corro la aventura con ellos, hubiera bajado la calle sin distinguirme de los otros, y con un pantalón, por consiguiente. De aquí mi actitud de hace un rato. Desde aquella historia, me apresuro a sumergir mi cabeza en el alcohol cada vez que mis compañeros comienzan a hablar lenguas que no conocen. Sigamos, pues. ¿Dónde estábamos? Yo sé una canción en Nevi, Nevi, los negros de ala. Atención, para hombres solos. Comienza así. Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, Salto, Uruguay, 31 de diciembre de 1878, Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1937, fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos, que a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, y como enemiga del ser humano, le valieron ser comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. La vida de Quiroga, marcada por la tragedia, los accidentes y los suicidios, culminó por decisión propia, cuando bebió un vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires a los 58 años de edad, tras enterarse de que padecía cáncer de prostata. Seguidor de la escuela modernista fundada por Ruben Darío y obsesivo lector de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, Quiroga se sintió atraído por temas que abarcaban los aspectos más extraños de la naturaleza, a menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección cuentos de amor de locura y de muerte. Por otra parte se percibe en Quiroga la influencia del británico Sir Rudyard Kipling, libro de las tierras vírgenes, que cristalizaría en su propio Cuentos de la Selva, delicioso ejercicio de fantasía dividido en varios relatos protagonizados por animales. Su decalogo del perfecto cuentista, dedicado a los escritores noveles, establece ciertas contradicciones con su propia obra. Mientras que el decalogo pregona un estilo económico y preciso, empleando pocos adjetivos, redacción natural y llana y claridad en la expresión, en muchas de sus relatos Quiroga no sigue sus propios preceptos, utilizando un lenguaje recargado, con abundantes adjetivos y un vocabulario por momento sostentoso. Al desarrollarse aún más su particular estilo, Quiroga evolucionó hacia el retrato realista, casi siempre angustioso y desesperado, de la salvaje naturaleza que le rodeaba en misiones. La jungla, el río, la fauna, el clima y el terreno forman el andamiaje y el decorado en que sus personajes se mueven, padecen y a menudo mueren. Especialmente en sus relatos, Quiroga describe con arte y humanismo la tragedia que persigue a los miserables obreros rurales de la region, los peligros y padecimientos a que se ven expuestos y el modo en que se perpetua este dolor existencial a las generaciones siguientes. Trato, además, muchos temas considerados tabú en la sociedad de principios del siglo XX, revelándose como un escritor arriesgado, desconocedor del miedo y avanzado en sus ideas y tratamientos. Estas particularidades siguen siendo evidentes al leer sus textos hoy en día. Algunos estudiosos de la obra de Quiroga opinan que la fascinación con la muerte, los accidentes y la enfermedad que lo relaciona con Edgar Allen Poe y Baudelaire, se debe a la vida increíblemente trágica que le tocó en suerte. Sea esto cierto o no, en verdad Horacio Quiroga ha dejado para la posteridad algunas de las piezas más terribles, brillantes y trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Información extraída de la Wikipedia.